María vaya al momento, cierre su ojito y crea, aleluya que María la está representando a usted y a mí. Era en el momento, aleluya donde estaba en el aposento, era una noche larga, era una noche de tristeza, era una noche de dolor y una noche de angustia. El día sábado era el Shabbat donde se comía, donde, aleluya, había abundancia en la mesa pero había horarios, había algo establecido por los hombres, y en el mismo aposento donde, aleluya, habían estado con el maestro un día antes, habían estado comiendo, habían partido el pan, habían tomado la copa, lo había bendecido, el Señor le había lavado los pies, había cedido la toalla, aleluya, la cintura, le estableció el reino, le dio las indicaciones a cada uno de los hombres, a cada uno de las mujeres, pero cuando llegó el momento de la prueba, cuando llegó el momento, aleluya, del proceso, cuando, aleluya, se encontraron que Cristo, aleluya, había sido crucificado, y se encontraron en el acusento, aleluya, donde había tristeza, donde los líderes de la iglesia, donde los hombres de la iglesia tenían dudas, donde Pedro quería retroceder, donde Pedro quería volver al mundo, donde Pedro quería dejarlo todo, donde Tomás, aleluya, no tenía la experiencia, el manía los miraba, aleluya, y todos, todos estaban desesperados, la madre de María iba a orar, aleluya, en un lugar secreto, y ella estaba orando con mucha piel en el corazón, María de Europa tenía una gran discusión, porque el hijo, aleluya, y el esposo había encaminado hacia el camino de Maús, se habían ido, se habían alejado, ya, todo estaba revuelto, en el momento del proceso, todos querían volver atrás, en el proceso, todos querían dejarlo todo, en el momento de la prueba, aleluya, querían dejar, Pedro estaba asustado, Pedro tenía miedo, las tinieblas, aleluya, se manifestaban, y la cófera satánica, se movía, en medio, aleluya, de la muerte, el enemigo había abandado, aleluya, custodia, alrededor de la escultura, del frito de la gloria, el enemigo tenía acercado, todo, nadie podía entrar, porque el que llegaba a ser humano, iba a levantar, porque había un rumor, había un rumor, que el Cristo resucitaría, había un rumor, que el Cristo iba, aleluya, a resucitar, el enemigo tenía todo acercado, el enemigo tenía acercado, a Nías, a Ifaz, Pilato, se juntaron los enemigos de Jesús, y pusieron un cerco, las tinieblas, se apoderaban, y Satanás se reía, entre ellos, aleluya, de los que él amaba, y les decía en el nombre del Señor, la atmósfera, que se movía, en medio, del funeral, no podía entender, lo que estaba sucediendo, y María se recordaba, que el maestro, aleluya, había sido bueno, y que no le importaba, aleluya, lo que los demás hicieran, sino que ella, iba a avanzar, a ella, le quedaba perfume, aleluya, de que el Señor, le había dicho, para los días de mi muerte, el perfume, ella, ella lo quería entregar, ella quería que amaneciera, ella quería que llegara pronto el día, para poder llevarle, aleluya, todos, todos los aromas, que se habían guardado, y era una noche larga, una noche interminable, una noche de pena, una noche, aleluya, donde usted, aleluya, miren, aleluya, las temiendas, aleluya, la angófila, lo asustan, lo ponen, aleluya, le da miedo, el enemigo, el enemigo, tiene todo cerrado, la oscuridad, la Biblia dice, que nosotros somos del día, y no de la noche, pero lo que había hecho, aleluya, con María, le amó mucho a María, porque le perdonó mucho, le amó, aleluya, y la perdonó, en medio de los fariseos, en medio, aleluya, de los hombres, que conocían, la palabra, pero no lo conocían a él, si ella quería ir, ella tomó la decisión de ir, las temiendas, aleluya, no, aleluya, no retrocedían, pero ella sabía, que en cualquier momento, aparecía el sol de justicia, en cualquier momento, aleluya, la luz, y el Cristo empezaba a pichar, estaba caminando, caminando, hasta que no aguantó más, María, la azarera, aleluya, estaba ahí, pagó la decisión, aleluya, pero estaba, aleluya, diciéndole, a sus hermanos, que volvían atrás, iban a volver atrás, pero ella, ella le amaba, era, aleluya, una mujer especial, para el Señor, ella tenía preparados, aleluya, lo mejor, lo mejor, lo tenía preparado, para ese momento, así es, aleluya, las tinieblas, aleluya, y la oscuridad, era tremenda, hasta que María, María toma la decisión, la madre de Jesús, estaba orando, en el lugar secreto, aleluya, María, Cleofa, aleluya, tenía pena, porque su hijo, había abandonado, su esposo, había abandonado todo, y empezó a caminar, y empezó a caminar, y mientras caminaba, empezaba a clarecer, empezaba a abrir la luz, de Cristo a abundar, el sol de justicia, empezaba, aleluya, amanecer, aleluya, y cuando Jehová mira la tierra, la tierra tiembla, cuando Jehová mira la tierra, la tierra empieza a temblar, y la tierra empieza a temblar, aleluya, y los enemigos de Jesús, los guapias caían en la tierra, porque Jehová, y descendieron dos ángeles poderosos, y se sentaron en la roca, porque la piedra es la que hace caer, en la tierra, en la tierra tropiezan los hombres, en la tierra, aleluya, los hombres tropiezan, y caen con la palabra, porque la profecía se va a cumplir, la profecía se va a cumplir, en ese tiempo, en tu vida, y todo lo que Dios te prometió, la tierra empezó a temblar, y los ángeles descendieron, resplandeciente, empezaron a resplandecer, y María empezó a avanzar, María no se movió, María avanzaba, 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 la aleluya del ángel, la cae mirando, y me dice, ¿Por qué buscáis al que vive, en medio de los muertos, si Jesucristo vive? Amén. Con la cárcel, la banda. Amén, Señor, a la sociedad. ¿Por qué buscáis al que vive? Así es. Amén. Amén, dile a mis hermanos, que no tengan miedo, que Él ha resucitado, que Él está, aleluya, a puntos, aleluya, de encontrarse con ustedes. Oh, aleluya, yo siento que Él está aquí, en el estado de la iglesia, yo siento que Dios, hoy día quiere sacar una ropa, que usted no puede sacar, yo siento que hoy día Dios, va a remover algo, que se ha estado rodeando, yo siento que Dios, va a empezar, la libertad, que está en el estado, conmigo, Dios lo está diciendo. Es que buscáis al que vive, al que vive en medio, en medio de los problemas, en el proceso, el hombre de Dios, tiene que estar. yo no sé si usted quiere levantarse, y decirle Señor, ahora, remueve la piedra, yo no sé si usted se levanta, y le dice Señor, remueve ahora la piedra, remueve la piedra ahora, remueve la piedra ahora, remueve, aleluya, lo que estoy viviendo, remueve por ahora, yo no puedo moverla, yo no puedo moverla, yo no puedo moverla, me lo puse, amén, amén, y allá, remueve la piedra, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es un Dios de vivo, Dios no es, aleluya, un Dios de sepultos, sino que, es un Dios de poder, el Dios que está diciendo, no buscáis, no buscáis, al que vive en medio, en medio de los hombres, no lo buscáis, porque lo que Él dijo, lo hará, remueve, 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 llegando, llegando a Pedro, dijeron Pedro, Pedro, el Maestro resucitó, el Maestro resucitó, el Maestro está, el Maestro está, aleluya, diciendo que Él va delante de nosotros, que se va a juntar con nosotros, que se va a juntar con nosotros, si Él nunca estuvo muerto, Él estuvo libertando, a los que estaban encarcelados, a los que estaban rescatando, aleluya, los que habían muerto, ¿cuánto creen que estaba, aleluya, levantando, a todos aquellos, que un día llamó, estaba llevando al reino de los cielos, lo estaba llevando al reino de los cielos, y los hombres andan buscando al que vive, en medio de los muertos, ¿será que nosotros andamos buscando a Dios, en medio de los muertos? Porque el socorro no viene, no viene de los hombres, el socorro viene de Jehová, el socorro viene, aleluya, del Ejero, el socorro viene, del Altísimo, aleluya, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué busca ella el que no está ahí? ¿por qué busca ella el que no muerto, al que vive? Gloria a su nombre, Gloria a su nombre, en medio del proceso, usted tiene que buscarlo a él, en medio de la prueba, tiene que buscarlo a él, en medio de la necesidad, usted tiene que buscarlo a él, en medio del día del Padre, que le busca a él, en medio del Padre, que le busca a él, en medio del Padre, le había dicho, no hagas el tesoro, en la tierra, hace tesoro, y cuando ya está procesado, del Cielo, del Cielo, el Señor levanta la provisión, el Señor, le queda mirando, y le dice, sí, hay, hay, tiene, ¿cuánto? Sí, Gloria, Ezequiel, si le había andado, iba a morir, pero él miró al Cielo, y dijo, Señor, yo tengo en el Cielo, y he sido tu Cielo, por eso el Señor dice, recuérdame mis palabras, recuérdame la palabra, y el Señor le dio 15 años, más de él, porque el Hijo de Dios, no busca al que vive, en medio de los muertos, el Hijo de Dios, no busca, aleluya, porque busca al mundo, el Hijo de Dios, busca al Cristo, de la gloria, escucha bien, Pablo dijo, ¿ya no vivo yo? Escucha bien, ¿ya no vivo yo? Cristo vive el Cristo, ¿ya no vivo yo? Él estaba diciendo que él ya no era mundano y que ahora era cristiano Él estaba diciendo ya no vivo, ya no vive el yo Ya no vive el yo El yo ya no vive en mí Sino el que vive en mí es Cristo El yo ya no vive el yo ya no está en mi vida El que vive en mí es Cristo Jesús Es el que me sigue El que aleluya en el momento donde el médico dice ya no hay solución Él te dice Amén 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 Y va a aparecer el ángel de Jehová Y te va a decir anda A buscar a tu hermano Porque él vive Él está muerto Él te paga, aleluya Y cuenta de la parte El capítulo El reciclo 11 dice Mas a ella Le parecía locura Las palabras de ella Y no las leía Pero levantándose pedo Corrió Ahora corrió pedo Ahora Pero la que pasó el peligro Fue la mujer La que pasó el peligro Fue la mujer Ahí se levantó Ahí tuvo fuerza Ahí llevó Y le dijo No hay que resucitar Como quiero resucitar En mi vida Así es Yo quiero resucitar Aquí Este día Dios la sana Dios la restaura Dios la va a evitar Dios se va a glorificar Dios la esperanza Y le dijo Dios la esperanza Dios la esperanza Y le dijo ¿Viste lo que dice? Levantándose pedo Corrió a la segunda Y cuando miró Dentro Vio lo griezo Solo Y se fue a casa Maravillanos De lo que había sucedido El Señor le había dejado Por su dádiva Le dejó una celeste Para que crea Entró A la tumba Y la tumba Estaba vacía Y le dejó Le dejó Los liensos Le dejó La fenda Diciéndole Que él no estaba Atado Que él estaba Vivo Aleluya No necesita Aleluya El hombre no necesita Ver para creer El hombre necesita Creer Que Cristo Que llamó La mujer es importante ¿Usted cree que La mujer es importante? A ver Sí Sí Gracias Señor Porque somos ciegos Salomón Tenía que pelear En la batalla Y tenía un ejército Grande Tiene mucho Tiene mucho caballo Tiene mucho ejército ¿Sabe lo que hizo Salomón? Le mandó Pura Pura mula Pura mula No hay risa Porque Salomón Tenía sabiduría Y dijo Cuando vengan Todos estos caballos El único Que pueden detener A estos caballos Son las mulas Les dio las mulas Y cuando las mulas Cuando los caballos Vieron a las mulas Todos los caballos Vieron Se vieron Si el Señor Hizo a la mujer Y la preparó ¿De dónde viene De dónde viene La semilla De la pastura De dónde viene Viene la mejor semilla No viene de la hembra El Señor El Señor Le había dejado El sudadio Le dejó Una semilla Para que crea Entró A la tumba Y la tumba Estaba vacía Y le dejó Le dejó Los lienzos Le dejó La fenda Diciéndole Que Él no estaba Atado Que Él estaba vivo Que Él no necesita Aleluya Que Él no necesita Ver Para creer Que Él no necesita Creer Que Cristo Que llamó La mujer Es importante ¿Usted cree Que la mujer Es importante? Sí Gracias Señor Porque somos Siempre Tenía Salomón Tenía que pelear En la batalla Y tenía un ejército Grande Tiene mucho Tiene mucho Caballo Tiene mucho Ejército ¿Sabe lo que hizo Salomón? Le mandó Pura 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 No hay risa Porque Salomón Tenía sabiduría Y dijo Cuando vengan Todos estos caballos El único Que pueden detener A estos caballos Son las mulas Le dio las mulas Y cuando las mulas Cuando los caballos Vieron a las mulas Todos los caballos Seguieron Y la preparó ¿De dónde viene La semilla De la futura? De dónde viene Viene la mejor semilla No viene De la hembra Y la ventaja A la ventaja ¿Por qué sería el menino? Sigieron Si el señor Figuera ahora Dios Cubran No nos salvamos De la cultura Porque Confié De la cultura Y de la vita Tomás Reclam Levanten Se den Gloria De Deus Den Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! 24-36 Imagínate, veamoslo fuerte 24-36 Ahora vuelve Cristo A tratar con todos los dos Aleluya Aleluya Mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos Y les dijo, paz a vosotros Entonces Entonces, espantados y adivinizados Pensaban que deberían escribir Pero él les dijo ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vueltos corazones A través de los pensamientos Mirad mis manos y pies Que yo mismo soy Tercató de comer Entonces me dijeron Parte de un teléfono Asado de un pan de tierra Las palabras de los dos hablé, estando aún por vosotros, y era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, de los profetas y de los salvos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y necesitase de los muertos al tercer día. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor nos ha equivocado con ustedes. El Señor no es hombre para que viera, y es hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor dijo que había bendición, que Él es el único que puede quitar el pecado del hombre, y que para Él no hay nada imposible. Amén. Que la roca la mueve Él, que el problema lo toma Él, y que su carga es liviana de llevar. Amén. Sebastián, que por el Señor, vosotros no me elegiste a mí, sino que yo lo elegí a vosotros. Amén. ¡Gloria a Dios! Ese es el poder de Dios que está subiendo mi vida, es el poder de Dios que haría bendecido en esta palabra. Amén. Amén, para Él, pero hablado en esta hora, con la lesión de su palabra, el Señor que está solucionada. y todos van a ser un mensaje que se lleva que el Señor va a sacar la ropa y que todo lo que está muerto Dios lo hará sin lucha ¿no es? ¿no es el problema? ¿no es el problema? ¡no es el problema!